¿Te desahuciaron a ti o a algún familiar? Eso no existe. Siempre hay algo que ofrecerle al paciente. Dentro de la medicina y dentro de la oncología y dentro de varias áreas hay lo que conocemos como cuidados paliativos. Siempre podemos ofrecerle a un paciente que tenga mejor calidad de vida, siempre podemos ofrecerle oxígeno, siempre podemos ofrecerle hidratación, algo para que no tenga dolor los pacientes, no deben tener dolor. Y bueno, el término desahuciado está ya en desuso y yo lo que les recomiendo es si algún médico les dice ¿Sabes qué? Ya no puedo hacer nada por ti, hay que buscar otras opciones, hay que buscar médicos que siempre, siempre, siempre les van a poder ayudar y aportar algo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.